Música Cordial saludo, apreciados estudiantes, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos en conversión de tazas. Durante el desarrollo de la unidad 2 se presenta la figura 10, en la cual se muestra el ciclo para la conversión de tazas. A continuación se presentan algunos ejercicios para tener en cuenta. Vamos a presentar 5 casos basados en la figura 10. Vamos a ver el primer caso. Se presenta cuando se quiere pasar de una tasa efectiva anual a una tasa nominal vencida. Música Blanca tiene un CDT en el Banco de Vivienda por un valor de 10 millones de pesos a una tasa de interés del 7% efectivo anual. Ella desea conocer cuál es el equivalente en términos nominales con capitalización mensual. Entonces recordemos, el día de hoy vamos a tomar una tasa efectiva anual y la vamos a convertir en una tasa nominal anual mensual vencida. La fórmula que se va a utilizar es la siguiente. N es por 1 más el interés efectivo anual elevado a la 1 dividido N menos 1. El valor a utilizar es del 7% el cual debemos de convertirlo en términos decimales. Para ello debemos de dividir entre 100. El resultado de esta división es el 0,07. Ya reemplazando en la fórmula, entonces, como es una tasa nominal anual mes vencido, debemos de tener en cuenta los periodos de capitalización que son mensuales para poder aplicar el M. En este caso, ¿cuántos meses tiene un año? Un año tiene 12 meses. Reemplazando en la fórmula, 1 más 0,07 elevado a la 1 dividido N menos 1. El cual queda de la siguiente manera. 1,07 elevado a la 1 dividido N que sería el tiempo de la capitalización que en este caso sería 12 menos 1. El resultado sería el siguiente. Sería igual a 12, que son los periodos de capitalización multiplicado por el resultado que está entre paréntesis, que sería del 0,068, que es igual a 6,84% anual con capitalización mensual. Recordemos que este valor que está en términos decimales para lo cual se debe multiplicar por 100 para poder que nos den el resultado en términos porcentuales. Esto sucede en términos decimales. Esto sucede en todos los casos. Vamos con el segundo caso, donde se presenta cuando se quiere pasar de una tasa nominal vencida a una tasa periódica. Vamos a tomar como base los resultados anteriores, donde se desea conocer cuál es la tasa periódica mensual vencida. Entonces, vamos a pasar de una tasa nominal anual mes vencida a una tasa periódica. En este caso, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es el interés nominal dividido en N. Recordemos que N son los periodos de capitalización. En este caso, el resultado anterior es 6,84%. Para poder aplicar la fórmula, se debe dividir entre 100, que es el primer paso, siempre se debe realizar, cuyo resultado es 0,0684. Este valor se debe dividir entre los periodos de capitalización. Recordemos que los periodos de capitalización que tenemos es mensual, Es decir, que le debemos de dividir entre 12, porque 12 meses tiene un año. El resultado sería 0,0057, el cual debemos multiplicar siempre por 100 para que nos dé la respuesta en términos porcentuales. La respuesta sería 0,57 mensual vencido. Vamos para el tercer caso. Donde pasamos de una tasa periódica vencida a una tasa periódica anticipada. Usted tiene una tasa del 36% nominal anual trimestre vencido. Calcular su equivalente en términos trimestrales anticipados. Entonces, vamos a pasar de una tasa periódica vencida a una tasa periódica anticipada. Entonces, la fórmula que se va a utilizar es la siguiente. Vamos a hallar la tasa de interés anticipado teniendo en cuenta el interés vencido sobre 1 más el interés vencido. Recordemos que la tasa que vamos a convertir es del 36% nominal anual trimestre vencido. Donde se debe de tener en cuenta los periodos de capitalización para poder convertirla en una tasa periódica y de esa manera aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? Un año tiene cuatro trimestres. En este caso, el resultado sería del 9% trimestral vencido. Ya teniendo la tasa periódica y dividida entre 100, ya procedemos a aplicar la fórmula. Interés anticipado es igual a el interés vencido. Ya lo tenemos listo. El resultado es del 0,09 sobre 1,09. El resultado será del 0,0825. que lo debemos de multiplicar por 100 para poder que nos den en términos porcentuales. El resultado final sería igual al 8,25% trimestral anticipado. Vamos con el siguiente caso, que es el cuarto, donde se presenta cuando se quiere pasar de una tasa anticipada a una tasa vencida. Usted tiene una tasa del 36% nominal semestral anticipado, calcular su equivalente en términos semestrales vencidos. Entonces, vamos a tomar una tasa nominal anual anticipada y la vamos a pasar a otra tasa nominal anual vencida. Entonces, se va a aplicar la siguiente fórmula. Interés vencido es igual al interés anticipado sobre 1 menos el interés anticipado. El valor que se va a utilizar en este caso es del 36% nominal anual semestral anticipado. Entonces, lo primero que se debe de hacer es dividir la tasa entre los periodos de capitalización, que en este caso el periodo de capitalización es semestral. En este caso, ¿cuántos semestres tiene un año? Tiene dos semestres. Entonces, 36 dividido 2, que nos da un valor del 18%. Como lo hemos mencionado anteriormente, se debe de dividir entre 100. ¿Para qué? Para que queden términos decimales y de esa manera poder aplicar las fórmulas. Entonces, vamos a desarrollar la fórmula ya con todos los valores listos. 1 menos 0,18. Ya realizando los cálculos, este nos da un valor del 0,22, lo cual multiplicamos por 100 para que me dé en términos porcentuales, quedando un valor del 22%. Pero, ¿cómo me lo está pidiendo el ejercicio? Que tengo que dar la respuesta en términos nominales anuales. Es decir, que lo tengo que pasar a los periodos de capitalización. En este caso, los periodos de capitalización que estamos trabajando son semestrales. Entonces, vamos a pasar, ¿cuántos semestres tiene un año? Tiene dos semestres. Por lo tanto, lo debemos de multiplicar por dos. Es decir, que finalmente la respuesta sería del 44% nominal anual semestral vencido. Ya pasando al quinto y último caso, se presenta cuando se quiere pasar de una tasa periódica a una tasa nominal. Entonces, con los resultados anteriores se convertirá a una tasa nominal. Entonces, tomamos el resultado anterior que es del 44% nominal anual semestral vencido. Para convertirla en términos de periodo vencido, lo dividimos entre los periodos de capitalización, que en este caso son dos. ¿Por qué? Porque me está hablando de semestres y dos semestres tienen un año. En este caso, el resultado sería del 22% semestral vencido. Aquí hemos terminado la unidad número dos. Recuerden que este tema es muy importante para el desarrollo de las unidades 3 y 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!